Y palio, nao falio, Dios bendiga a los que están conectados, de quién tú dependes. El Espíritu Santo me hablaba y me decía Héctor, hay muchos que no dependen de mí. Comenzaron dependiendo de mí, pero van a mitad del camino y a mitad del camino dejaron de depender de mí. Pastores, evangelistas, profetas, líderes que ya no dependen de mí. Me decía el Espíritu de Dios y es necesario que vuelvan a depender de mí. Porque si no dependen de mí, corren gran peligro. El Espíritu de Dios me hablaba y me decía Héctor, diles que el hombre y la mujer que dejan de depender de mí, corren peligro. Y yo te digo como Dios me lo habló, si dejas de depender de tu Dios, estás corriendo peligro. Satanás quiere que tú dejes de confiar en Dios. Los demonios quieren que tú dejes de confiar en Dios. Porque ellos saben que mientras tú te mantengas confiando en Dios. Ale, liviala y Ana, caminarás y no tropezarás. Caminarás, Ana, y no caerás en las trampas que te han hecho para que caigas en ella. El Señor me hablaba y me decía Héctor, dile, 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 háblales. Que vuelvan a depender de mí. Que es necesario que vuelvan a poner su dependencia en mí, me decía el Señor. Y yo le decía Señor, ¿por qué ya no están dependiendo de ti? ¿Por qué cuando comenzaron dependían de ti y ya no lo hacen? Y el Señor me dijo, porque dependen de ellos mismos. Porque han adquirido cierto conocimiento y piensan que ya pueden hacerlo solos. Y se equivocan, me dijo el Espíritu. Aquel hombre que deja de depender de mí, no vuelve a ser el mismo hombre que era. Por eso hay personas, por eso hay ministerios que lamentablemente ya no son los mismos. Porque dejaron de depender de Dios a plenitud. Ni cua ni, ni tua. Y cuando dejamos, me decía el Espíritu. Cuando dejamos de depender de Dios, lamentablemente dejamos de ser los mismos que éramos. El brillo de la presencia de Dios que había en nuestro rostro se opaca. Ya ese brillo que había en nuestro rostro comienza a desvanecerse, la llana. Y ya no brillamos a causa de la presencia de Dios como brillábamos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de depender de Dios. Cuando dejamos de depender de Dios, los cielos, a la mía, comienzan a cerrarse. Las ventanas de los cielos que un día estuvieron abiertas para nosotros, se comienzan a cerrar. Nalu, yamai, yamutuminia. Cuando dependemos de Dios, tenemos un privilegio. Y es que las ventanas de los cielos estarán abiertas para nosotros. Porque dependemos de Él. Y todo el que depende de Dios, tiene las ventanas de los cielos abiertas. Cuando dejamos de depender de Dios, las ventanas de los cielos se cierran. Tenemos muchos cristianos que tienen las ventanas de los cielos cerradas. Cuando tienen las ventanas de los cielos cerradas, por más que clamas, la respuesta no llega. Porque dejaste de depender de Dios. Nau, yamai, podemos darnos de cuenta cuando estamos dependiendo de Dios. Y cuando no estamos dependiendo de Dios. Cuando no dependemos de Dios, cualquier amenaza de nuestros enemigos nos turba. Cuando no dependemos de nuestro Dios, Nali, cualquier enemigo, Nali, nos amedrenta. Comparta este video. La más soy. Comparta este video. Guerreros compartiendo. Limiana, cuando no dependemos de Dios, cualquier susurro en nuestro oído nos hace retroceder. Porque no hay dependencia. Cuando dependemos de Dios, Ale, pueden haber 100 enemigos delante de ti. Y tú sigues marchando. Tú sigues caminando hacia adelante. Porque tú dependes de un Dios que va a pelear a tu favor. Que va a derrotar a tus enemigos. Y que hará que tus enemigos caigan delante de ti. Así te dice el Espíritu. Si mantienes tu dependencia de mí, voy a poner a tus enemigos delante de ti. Te dice el Señor. Si dependes de mí, no habrá enemigo que te haga frente en el campo de batalla. No habrá enemigo que te haga frente en el campo de batalla. Te dice el Santo. Si dependes de mí, te dice el Santo de Israel. No habrá enemigo, no importa qué grande sea, no importa qué rango tenga, si dependes de mí, caerá delante de ti, dice el Espíritu. El Señor me hablaba de dependencia desde anoche, que me encontraba meditando. El Espíritu de Dios me decía, dependencia. Dile a mi pueblo, Héctor, que tiene que depender de mí. Tiene que depender de mí en medio de la guerra, en medio de los ataques, dependencia total, para que yo pueda entregarle la victoria, me decía Jehová. El problema de muchos es que lamentablemente ya no dependen del Dios que los llamo. Eso me decía el Señor. Héctor, el problema de muchos es que ya no dependen de mí. Cuando dejamos de depender de Dios, nuestro crecimiento espiritual se estanca, se detiene. Cuando dejamos de depender de Dios, nos quedamos detenidos en un lugar que Dios no quiere que nos quedemos detenidos. Cuando dejamos, eso le pasó al pueblo de Israel, cuando dejó de depender de Jehová, se quedaron dando vueltas en el desierto. Rapalén, Zulumia, porque dependían un día sí y otro día no. No tenían una dependencia total del Dios que los había librado de la mano de Faraón. Y ese es el problema con muchos de nosotros, que hoy dependemos de Dios, mañana dejamos de depender de Él. Y así no se puede. Dice el Espíritu Santo, si dependes de mí por momentos, te quedarás dando vueltas en el mismo lugar. Yo veo personas que están dando vueltas en el mismo lugar. Yo veo personas que están conectadas, que lamentablemente están dando vueltas en el mismo lugar. ¿Sabes por qué están dando vueltas en el mismo lugar? Porque dejaron de depender de Dios. Cuando dependemos de Dios, Dios hace que dejemos de estar dando tanta vuelta en el mismo lugar y que continuemos camino a la tierra prometida. Le estoy hablando a alguien que dejó de depender de Dios. Héctor, ¿cómo yo sé cuando he dejado de depender de Dios? ¿Sabes cómo tú puedes reconocer cuando ya no dependes de Dios como dependías en el comienzo? Porque ya no buscas a Dios con la misma intensidad que lo buscabas en el principio. Y vía, cuando comenzaste en el ministerio, todos los días vigilaba. Cuando comenzaste en el ministerio, todos los días ayunaba. Cuando comenzaste en el ministerio, orabas dos y tres horas diarias. ¿Lo oí? Pero ahora ya no estás ni ayunando, ni orando, ni cumina, ni haciendo las vigilias que hacías. ¿Sabes por qué? Porque dejaste de depender de Dios y te confiaste en tu conocimiento. ¿Sabes lo que me dijo en una ocasión el Espíritu de Dios mientras oraba de madrugada en el monte? Comparta este video. Compartan el video. ¿Sabes lo que el Espíritu de Dios me habló? En una ocasión cuando estaba en el monte de vigilia. El Espíritu de Dios me dijo Héctor, el error más grande que puede cometer un ministro, un predicador, un pastor, un evangelista, un profeta, alguien que tenga ministerio, es confiarse en su conocimiento y dejar de depender de mí. Me explico para que me entienda. Me voy a explicar para que me entienda mejor. Hay predicadores que cuando nadie los conocía, cuando no tenían un ministerio reconocido, cuando no los invitaban a predicar en iglesias y tenían un compromiso para predicar, comenzaban a buscar a Dios y a pedirle a Dios dirección para que Dios le diese el mensaje para ese pueblo. Dependencia de Dios, cuando iban a la iglesia y comenzaban a predicar, veían el respaldo de Dios, el Espíritu de Dios se movía, sanidades, liberaciones, milagros, don de ciencia, manifestación, porque dependieron de Dios. Mientras pasa el tiempo y comienzan a invitarlo y a invitarlo y a llamarlo diferentes pastores, se acostumbran y se le olvida la dependencia de Dios. Entonces ya no oran ni buscan a Dios para que Dios sea el que se manifieste en el culto y Dios sea el que habla a través de ello. Ahora ellos van con el conocimiento que han adquirido durante el transcurso, el error más grande que puede cometer. Predican, el Espíritu no fluye, el Espíritu no se mueve, no hay manifestación. ¿Por qué? Dios los llamó, claro que sí. El problema es que ya no están dependiendo de Dios como dependían al principio. Y yo le estoy hablando a un predicador por el Espíritu. Yo le estoy hablando a un profeta por el Espíritu. Depende de Dios, no importa los años que lleves predicando, no importa los años que lleves en el ministerio, no importa los años que lleves en el evangelio. Si dejas de depender de Dios, estás corriendo peligro. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálata, oh Gálata insensatos, comenzaron en el Espíritu y ahora están terminando en la carne. Wow, y balú. Comenzaron en el Espíritu y ahora están terminando en la carne. Yo le pregunté, Señor, ¿por qué el pueblo de Gálata, la iglesia de Gálata, comenzó en el Espíritu y terminó en la carne? Y Dios me dijo, porque dejaron de depender de mí. Ese es el gran peligro, Malú. Dejar de depender de Dios por depender en el conocimiento que leímos de un libro. En la teología que aprendimos en el instituto. Yo he visto, amado, y no estoy en contra de esos que estudian, gloria a Dios. Pero yo he visto, lamentablemente, predicadores que cuando no tenían instituto, no tenían un diploma, no tenían cierto conocimiento, cuando predicaban la gloria de Dios bajaba. Había manifestación, habían señales, habían dones del Espíritu. Y una vez adquieren estos diplomas y estas cosas, cuando predican, ahora es mucha palabra y mucha palabra y mucha palabra, pero ya no está el mismo mover, no está la misma manifestación, no está la misma unción. Hay un problema, entonces, dejaron de depender de Dios y comenzaron a depender del conocimiento de los libros, del conocimiento de la teología, del conocimiento, hermano, de lo que le enseñaron en el instituto. Y dejaron de depender del Espíritu Santo, Lugiana. Ahora predican bien lindo, con mucho bosquejo, pero no hay manifestación. ¿A qué quiero llevarte con esto? Que la dependencia de Dios no podemos dejarla ni cambiarla por nada. No importa los títulos que tengas. No importa que tengas un doctorado en divinidad. No importa que tengas un doctorado en la mejor universidad de teología. No importa los títulos que tengas. No dejes de depender de Dios. Porque el diablo y los demonios no respetan a un hombre que tiene título. A un hombre que tiene conocimiento. Ellos respetan a un hombre que depende de Dios. Y que reconoce que sin Dios ellos nada pueden hacer. Habrán personas aquí que reconocen que sin Dios nada pueden hacer. Nada pueden alcanzar. Y nada pueden lograr. A menos que no sea Dios el que lo haga por ellos. ¡Aloé! ¡Neoé! ¡Yumano anustimi! Tenemos que aprender a depender de Dios. Dios, para un ministerio crecer, para un ministerio ser bendecido, para un ministerio ir de gloria en gloria y de poder en poder, tiene que vivir su vida dependiendo de Dios todos los días. No del ministerio, sino del Dios que te dio el ministerio. Porque ese es otro error. Dios me hablaba de dependencias que el hombre de Dios crea. Hay predicadores que comienzan a depender del ministerio y se olvidan del Dios que le dio el ministerio. Se enfocan tanto en el ministerio que se olvidan de pasar tiempo con el Dios que le dio el ministerio cuando no eran nadie. No sé si me estoy explicando. Pranzo, el Espíritu Santo me decía, hay cosas que están sustituyendo la dependencia de mí en muchos hombres, me decía el Espíritu. Prosti mi wey, Alú. Me decía el Espíritu de Dios, hay cosas, Solema, Kinutalu, Mahana y Anakuma, hay cosas, me decía el Espíritu, que están provocando que muchos ministros que yo llamé, que yo escogí, dejen de confiar en mí, dejen de depender de mí y ahí es que están cometiendo la falla. Pastores que están poniendo su confianza en la iglesia, en la grey, en la congregación que Dios le puso en las manos, en los líderes. Cuando un pastor deja de depender del Dios que le dio la obra, el Dios que lo puso al frente y comienza a depender de la iglesia y comienza a depender de los líderes de la iglesia, está acabando su propia tumba el mismo. No sé si alguien entiende lo que el Espíritu quiere decir. ¿A qué quiero traerte? ¿Qué quiero llegar con este mensaje? Que tenemos que depender de Dios, no importa el puesto que tengamos, no importa a lo alto que Dios te pueda llevar, cuán alto Dios te lleve, que Dios te dé a conocer, que Dios te ponga en gracia. Nunca dejes de depender de Dios porque si no estás cavando tu propia tumba donde vas a ser enterrado espiritualmente. Dependencia de Dios, solo mi alu, mi salu. Y el Espíritu Santo me decía eso. El Espíritu Santo me decía, Héctor, Héctor, necesito que mis hijos y mis hijas vuelvan a depender de mí. Vuelvan a depender de mí. Necesito que muchos predicadores, me decía el Señor. Vuelvan a depender de mí. Y yo te digo a ti que estás ahí en sintonía. Tienes que volver a depender de tu Dios. Tienes que volver a depender de él. El Espíritu Santo te dice, es necesario que vuelvas a depender de mí. No la aviso. La victoria está en tener dependencia de mí. Si dejas de depender de mí, no hay victoria. Siento a Dios. Malo, feliz. Si dejas de depender de mí, lo que hay es derrota. Si dejas de depender de mí, lo que habrá será estancamiento. Te vas a estancar. Te vas a quedar detenido, estancado. Pero si dependes en mí, vas a crecer. Vas a crecer. Yo siento a Dios fuerte. Vas a crecer. Dependencia total del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Que dependamos de él. Depende de Dios a plenitud. Y verás lo que Dios va a hacer. A tu favor. Siga compartiendo este video. Ya me despido. Dios le bendiga. Dios le guarde. Seguimos agregando personas. Que comparten nuestros likes. Los que no comparten, los estamos eliminando. Y estamos agregando. Los que sí respaldan. Los que comparten nuestros videos. Porque queremos gente en nuestro Facebook que verdaderamente respalde este ministerio. Así que Dios le bendiga. Nos despedimos. Hacia adelante en el Señor. No se rinda. Continúe peleando la buena batalla de la fe. Mañana vamos a estar en una noche de administración. Me llegaron muchos testimonios de todos los milagros que Dios hizo. Pero ayer en la primera noche de administración del 2018. Dios habló de una sierva. Que Dios la iba a librar. De un problema que se le iba a caer el cabello. En dos meses. Y le iba a salir aceite como confirmación. Dios hizo cosas grandes. Siguen llegando testimonios. Mañana volvemos a noche de administración. Si no has descargado nuestra primera producción musical. Entra ahí al link que te puse en la descripción. Descárgala. Gloria a Dios. Bendice nuestro ministerio. Y yo sé que será de bendición para tu vida. Descarga la aplicación. Que yo sé que te va a bendecir. En gran manera. Así que me despido. Les amo en el amor del Señor. Y será hasta mañana. Si así Dios lo permite. Estaremos más temprano. A las 10 de la noche. Hora de Puerto Rico. Vamos a estar ministrando. Noche de administración. Así que. Activa las notificaciones. Si las tiene desactivadas. Dios le bendiga. Espero que descargue el video. Tengo noticias. Para aquellos que me han preguntado. Ya. Esperamos que esta semana. El CD. Este en la plataforma de iTunes. Amazon. Y. Play Store. Lo que pasa fue que lo subí. Pero me enviaron. Porque tenía un problema con. Con el arte de la carátula. Tuve que hacerle unos arreglos. Ya hicimos los arreglos. Lo volvimos a enviar. Y estamos esperando. Que ellos lo suban a iTunes. Para los que me han preguntado. Ya. Próximamente. Van a estar. En iTunes. Amazon. Spotify. Y Google Play. Así que vaya. Y descárguelo. Para que sea. De bendición. De bendición. A su vida. Así que amado. Nos despedimos. Nos despedimos. Hacia adelante. La gloria es del Señor. Y estaremos. Estaremos. Ministrando. Ministrando. Mañana. Noche de administración. Así que Dios le guarde. Guerreros. Y hacia adelante.